Un corazón quiso saltar un pozo confiado en la proeza de su sangre y se le escucha delirar de hambre en el oscuro fondo de su gozo el corazón se ahogaba de ternura de ganas de vivir multiplicado y hoy se el corazón tan mutilado que ha conseguido morir de que ha conseguido morir de que ha conseguido morir de cordura que son desangrados son corazón que son desangrados son corazón que son desangrados son corazón que son desangrados que son desangrados son corazón que son desangrados son corazón que son corazón habló de un corazón que se defiende de su vieja y usada maquinaria habló de un parto de una funeraria habló de un corazón que no comprende habló de un corazón tan estrujado tan pequeño y tan pobre tan quien sabe que en su torrente casi todo sabe sea real o sea sea real o sea imaginado sea real o sea imaginado que son desangrados son corazón que son desangrados son corazón que son desangrados son corazón que son desangrados que son desangrados que son desangrados son corazón que son corazón que son corazón al corazón le faltaba su oreja y andaba distraído por la calle estragulando con pasión un taller e incapaz de notar alguna queja el corazón que se defiende el corazón de torpe primavera hizo que le injertaran el oído y tanta maldición hoyo que ha ido a que le den de nuevo su a que le den de nuevo su a que le den de nuevo su sordera que son desangrados son corazón que son desangrados son corazón Que son de sangrar, que son de sangrar, que son de sangrar Son corazón, son corazón, que son corazón, corazón, corazón Corazón, 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 corazón